Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el desafío 20 años ya está en su etapa final y muchas personas están al tanto de todo lo que pasa en esta nueva fase de la competencia, los competidores del desafío ya están en una de las fases finales del programa por lo que falta muy poco para que se termine la competencia y se conozca el nombre de los ganadores de la temporada especial 20 años, sin embargo desde que empezó la fase de dos equipos se había notado una ventaja muy evidente en el equipo beta con los participantes más fuertes, pero todo esto ha cambiado ya que Omega se ha recuperado y ya lleva dos victorias seguidas, de hecho según spoiler comentan por redes sociales que Omega gana nuevamente este desafío de sentencia premio y castigo, para este viernes 19 de julio hay muchos spoilers sobre lo que podría pasar en el box negro ya que están sentenciados Mappy por el equipo Omega, Glott y Arandu por parte del equipo beta y faltaría el último sentenciado ya que si gana Omega otra vez el desafío de sentencia premio y castigo ellos irán probablemente por Kevin o Hércules, para nadie es un secreto que el desafío es el programa más visto de las noches en Colombia por lo que hay varias personas que están pendientes de cómo se va dando el juego con el paso de los días tanto así que algunas cuentas han logrado obtener información privada de la producción y así anunciar con anticipación el nombre de los posibles eliminados del desafío cada semana aunque los sentenciados son personajes muy queridos por la audiencia ellos tienen que demostrar en la pista por qué tienen que seguir en este difícil reality según han manifestado las cuentas de fans y spoiler por redes sociales en esta oportunidad se van dos grandes del campo de juego por lo que los eliminados el desafío 20 años este viernes sería Mappy del equipo Omega y Arandu por parte de beta Bim de primera vez memang no podemos hacer más casos en esta oportunidad de román expectativas tantas personas que afectan debido a quien emergencese a los Nachados islandenses 님 desde el 들어 moyens hemos tenido esto a todos otres Bet- decide deber podr es Gracias.